Para que lo goce rico, a decirlo de mi canchón de maestro, venga y dice Cuejita pero venga Pero que se les se ve a limpiar, que se me insiste en el momento Que se les se va a limpiar, que se me insiste en el momento Ay, 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 papá más fuerte, porque se escucha muy querido Ay, 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 papá más fuerte, porque se escucha muy querido Y llegó, para bailar y gozar, pero, y su chanchero Oye, ay, 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 ay Ay, 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 ay Pero que suene ese violín, que suene, ese bolincito que suene bonito Pero que suene ese violín, que suene, ese bolincito que suene bonito Ale lo papá más fuerte, para que lo bailes mi amorcito Ale lo papá más fuerte, para que lo bailes mi amorcito Ay, ay, ay Ale lo papá más fuerte, para que lo bailes mi amorcito Para que baile con esto para la cumbia del violincito, para que baile con esto para la cumbia del violincito. Bueno y seguimos a disfrutar de esta parte muy bonita, completamente envío gracias, gracias por ahí a los fascinadores, a los palitos de música, de fiesta, muchas gracias compadres. ¡Gracias! Debo dentro, Carmen, muy dentro de mi pecho A ti y el nazareno, Carmen, a ti y el nazareno A ti y el nazareno, Carmen, a ti y el nazareno Para todas las carmesitas del Salvador y el mundo entero Carmen, mi morenita con sentido, no es parte de mi vida Carmen, a ti y el nazareno, a ti y el nazareno Carmen, a ti y el nazareno, a ti y el nazareno Carmen, pero me queda tu retrato El hilo pañuelito blanco y un riso de tus cabellos Carmen, un riso de tus cabellos Un riso de tus cabellos Carmen, un riso de tus cabellos Un riso de tus cabellos Carmen, un riso de tus cabellos Un riso de tus cabellos y estos son recuerdos del carnaval barranquillero ajay todos juntos claro que si estamos cantando de todas las carmencitas te encantamos no 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 ¡Oh! ¿Quién es la mujer más linda? Linda, 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 linda ¿Quién tiene los ojos verdes? Linda, 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 linda ¿Quién tiene los ojos verdes? Linda, 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 linda ¿Quién tiene los ojos verdes? Linda, 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 linda ¡Ahí! ¡A la vaya a dibujar! ¡Ahí! 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 ¡Ahí mamacita! ¡Dando una vuelta! ¡Ah! ¡Oye! ¡Ahí! 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 Lista, ay. La celebración de 15 años. De la viala. Uy. Sí, sí. Mi negraven a bailar la cumbia balonera. Mi negraven a bailar la cumbia balonera. Que no porten a la mano. Y en dos con goberla. Y en dos con goberla. Báilala, bailala. Báilala, bailala. La pinta, la pipita. Báilala, bailala. Báilala, bailala. Báilala, bailala. Báilala, bailala. Báilala, que dulce. Ahí Así va, así Ahí se ve Se va pasando a lo correcto Buen provecho Los que están ya disfrutando Los sagrados alimento A seguir disfrutando Esa bonita Delegación de 15 años Junto a Graciela Por supuesto Pásala bonito Y seguimos Le seguimos Le seguimos Vamos Tomás Sigue lo moviendo Por ahí Las señoritas Caballeros que se quieren Bienvenidos a bailar A disfrutar Vamos Y suena Y hola Cumbia Vaya Vaya Maracita Hoy tengo una chica especial Y no voy a fallar Porque salgo muy grande Hoy tengo una chica especial Porque voy a salir Con la chica que quiero Primero vamos a dinar Como quita llenar Porque nace Después la voy a llevar Le voy a llenar De cariño su cuarto Y después la voy a llevar Le voy a llenar De cariño su cuarto Y después la voy a llevar ¡Tira ¡Humana! 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 Tira Tu lado Pe arriba De sol De sol La mecha Me aprema Me aprema Me aprema de maravillada. ¡Mamacita! 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 Gracias.